vamos a volar este quadcopter Tempest 250 es una pista de first person view FPV vamos a la acción vamos hacia la pista entonces es un quadcopter versátil no muy rápido pero nos da una idea muy cercana de lo que se trata el FPV pasar obstáculos a una velocidad mirando desde el morro del quadcopter las pantallas que tengamos bien sea pantalla de celular o pantalla de control del drone muy chévere este drone se deja manejar porque el stick izquierdo la velocidad cero está en la mitad cuando el stick está tensionado entonces digamos que es una ventaja pues para los que practicamos con el stick izquierdo tensionado ok bueno listo espero les haya parecido interesante el video pairstip y pues como tal está en el un 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 un